Yau, Yau, Excelencialde, Excelencialde, Ok, ok, ok El corazón se ha hecho hielo por tu falta de interés Lo pisaste cual cigarro que no quitaba tu estrés Por más que busque fuego esto no suele encender Pero que vano seguiré hundiéndome Las manecillas del reloj están del revés Olvidaste aquel pasado donde todo te entregué Como tus sentimientos que ahora le entregas a él El inicio saltó al final la última vez que te miré Has fingido nuevamente un falso para siempre Como aquellas sonrisas que convertía en canción Mataste a aquel poeta el último diciembre Jalaste el gatillo del olvido y tenías traición de munición Como aquello que estuvo dentro de tu vientre Era el motivo de luchar y sanar mi corazón Que hoy nos maldice por no haber sido conscientes Hoy el destino te despide, amar no es tu vocación Amar no es tu vocación Amar no es tu vocación Y esta es mi canción Close, break my phone, say, stay through it all Tell me, don't have your love Tell me what I can do Let it crash into you Oh, the star Is the sweet of me Que he podido temor Entregarle el corazón a nuevas rosas como tú Que por cada pétalo cae de una espina era tu luz Tantas promesas rotas, días mintados de azul Que se quedaron por soñar, los encerraste en un baúl Y yo escribía, tú lo ignorabas, yo lo sentía, tú lo matabas Tú era la cría, aún así te amaba, tú te reía, mis ojos cascadas Se derretían por cada latido que ofrece el destino por este poeta Sin mil o sin tinta, pero con el vino que se queda sin ganas No puedo perdonarte todo lo que me hiciste Por más que busques arte no puede ser Da Vinci Pintar la vereda donde ya nada se queda Solo una corta espera que desvanece al irte Y no puedo más estar secado ya Si quedan cenizas, que se las trague el mar Que se las trague el mar Y si este es el final Porque el poeta se ha muerto Si el amor es ciego, soy uno más tuerto Que escribía canciones y medicamentos Solo mis escrituras estaban de por medio Quiero cambiar las cosas que nos hacen mal Que va, hay 26 razones por las cuales no va a pasar Eres tú, no fuiste tú quien decidió algo pasajero Por una estabilidad Aquellos mensajes que nunca llegaron a ti Tengo poca vida y mucho que escribir La hipocresía es tu traje de gala Qué desgracia, ahora entiendo todas esas noches de gran elegancia Siempre te vas pensando que tú volverás Te fuiste una vez de mi vida Lo soportaré una vez más Este era tu sueño Me costó bastante crear tu sonrisa Para yo no ser el dueño Spreak my fault Say, stay, threw it all Timing down Overflow Don't worry I can't do Let it crash into you Oh, the soul How is the spirit of love in you ¡Gracias!